37, Gonza, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Mauro. Buen día, Lucas. Todo bien, por suerte. Ya operativo, trabajando un poco. ¿Qué estás haciendo, Gonza? Básicamente, a la mañana lo que hago es... Dormir. No, el resumen del día. Voy preparando las claves del día que van a hacer y demás. Voy armando la agenda diaria, digamos. Bueno, ¿quién va en lugar de los sardos? Pero sin vueltas, ¿eh? Bueno, sin vueltas, Mauro. Hay tres nombres. No, ya sé. Esto lo leí en el pato dólar, eso. No, sin vueltas, Gonza. ¿Quién va? Vamos de vuelta. Hoy por hoy, hoy por hoy, Mauro, yo descreo de los tres nombres que están dando vuelta en el tintero. ¿Quién va? El turco alac. El turco alac. Te voy a explicar por qué. No, el turco alac me dijeron que no se va de provincia. Bueno. Te voy a explicar por qué. Porque hasta ahora todos los cambios de gabinete que hubo se sacó a alguien moderado para alguien más cercano a la vicepresidenta. Y yo te pregunto, Mauro, si tiene dos patas, hace cuac, cuac y tiene pico, es un pato. ¿Están de acuerdo? Uy, cómo venimos, mi tequerida. Y no va con algo. Que no te extrañe, Mauro. Sí, ¿quién? Y me consta que hubo una comunicación que Cristina evalúe por estas horas un nombre de una jurista muy cercana a ella. ¿Pero cómo Cristina? Y sí, Mauro. No, no, no. Y sí, Mauro no. ¿Cómo Cristina? El presidente. Exactamente, Mauro. ¿Por qué se fue Lozardo? Este, porque se va a la Unesco en el 15.000 dólares por mes. Aparte de ese. Ah, mirá qué peona. No, Mauro, Lozardo no necesita 15.000 dólares por mes. Ha ido muy bien con el estudio, el mario también. ¿Y nadie necesita 15.000 dólares por mes? Le vienen bien, le vienen bien igualmente. ¿15.000 dólares por mes cuánto es? ¿Tres palos por mes? Y son 10... ¿O por 100? No, dos millones más o menos. Dos millones, dos millones. Dos millones. De dólares, no. De peso, de peso, de peso. ¿No te vienen bien dos palos por mes? En un año, 20 palos. ¿Nadie necesita? Yo sí. Todo. Yo sí. Bueno, Mauro, te postulamos a vos como embajador en la Unesco. No, pero lo que quiero decir es que ¿por qué te crees que se va? ¿A qué va? ¿Es una tarjeta difícil? Mira, Mauro, hoy por hoy en el Ministerio de Justicia todos los secretarios de Estado responden a una línea distinta a la que pregona a Lozardo. Hay unas críticas muy fuertes hacia ella. Lo venimos hablando hace un montón de tiempo esto. Entonces, yo creo que, por lo que me cuentan, Mena no va a poder ser por el postulado de Cristina, pero tiene un nombre, como te digo, una jurista muy conocida con la que habló la semana pasada debajo de, digamos, debajo de la mesa. ¿Cómo se llama? Te tiro las siglas. GP. 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 Gina Populotis. No sé quién es GP. Es funcionaria del Senado, Mauro. No, no me sale. A esta hora tengo un sueño de ponerme a adivinar quién es GP. 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 ¿Quién es, Gina? No, GP no, Mauro. Vos la has sacado muchas veces en tu programa. Eh, pero no me sale. ¿Senadora es? No. No es senadora. Sí, me quieres dar. No te lo puedo decir, Mauro. ¿Por qué? Y porque no puedo revelarlo todavía. Me está diciendo GP. En dos minutos. Pero no lo estoy revelando. Pero voy a mi casa y busco GP y me encuentro quién es. Ah, me estoy pensando. Ponés GP Senado. No, no, está bien. Pero yo la única persona que me ocurre es Graciana Peñafort, pero no, no. Ah, pero dijo que no. Dijeron que no era. Claro. Bueno. Yo tengo mis dudas. Tengo razón. ¿Cómo no? No la asociaba como Senado. No, yo tampoco he recordado. No, pero además ya dijeron que ella no. Claro, eso es así. Es la directora jurídica del Senado, Mauro. Sí, está bien, está bien. No la asociaba como Senadora. Claro. Bueno. ¿Cómo con ese nombre? Graciana Peñafort, ¿cree Ministra de Justicia? ¿Cómo con ese nombre? Llamala. Ahí la voy a llamar y te digo. Que a esta niña decimos, vos, dijo Gonzalo, que vas. Vas como... No. ¿No puedo decir eso? No, Mauro, no. No, por favor, no me traigas problemas con gente amiga. No sabía que eras amigo. Se hacía un poquito más gorila. No, Mauro, yo soy amigo de todo el mundo. Sí, eso es verdad. Tenés buen carácter. Muchísimo intelectualmente, para mí es una de las mejores abogadas que tiene el país. Interesante, ¿eh? Es una señora interesante, ¿eh? Sí. Sería una elección interesante, la verdad, parece. Una señora interesante, pero no sé si como Ministra de Justicia, porque no, no porque no sea buena, al contrario. Está muy metida en el tema de Cristina. Es casi cierto. Muy metida en el tema de Cristina. Vos tenés que ser Ministro de Justicia imparcial, ¿no? Claro, pero justamente me parece que la salida de Lozardo no va hacia ese perfil, Mauro, el reemplazo. Digo, o sea, ¿por qué sería imparcial lo ministro? Ahora, el punto siguiente, y me parece acá que es lo interesante con lo de Lozardo, Mauro, esto de lo que se hablaba muchísimo ayer de la noche en la Casa Rosada, es por qué el presidente todavía no habló con Lozardo. ¿Cómo no habla con Lozardo? No, desde que sucedió la conversación el viernes, diciendo, quiero renunciar a los mensajes y llamados del sábado, no hubo más. Pero si ya le ofreció la Unesco, si se va a la Unesco, ¿quién se le ofrece? No se le ofreció... No, no me digas Cafiero, Cafiero no. Cafiero, primero Alberto, después Cafiero. Te debe en una charla, Mauro, eso es lo que me comentaban ayer de la noche cuando... Bueno, se ve en todo el mundo, se ve en una charla, pero ¿qué va a cambiar? Ya está, la mina ya renunció y se va. Yo creo que por hoy Lozardo quiere protegerlo más a Alberto Fernández de lo que todo el mundo piensa, Mauro. Te digo la verdad, yo chateo cacho con ella. Se fue ella, no la bajaron, ¿eh? No, no, se fue ella. Le presentó la renuncia, ya te lo dije el lunes, a la mañana. Le presentó la renuncia, el presidente le había dicho, te la voy a aceptar, pero déjame ver. Quisieron convencerla acerca del entorno del presidente el lunes a la tarde, y a la mañana salieron algunas notas negando la situación. El propio presidente lo confirmó. Y en el medio, insisto, los nombres de Martín Soria y de el otro diputado nacional... Gutiérrez, Gutiérrez, Gutiérrez. Gutiérrez. Los dice el propio sector de Alberto Fernández. No lo dice. Y no lo... O sea... No, a Gutiérrez lo dice el masismo, no lo dice Alberto. Díselo de la gente del masismo. A mí me llegó primero por la Casa Rosada, Mauro, antes que por el masismo. Y el masismo, lo único que te dice es, lo sondearon. Bueno, ahora, lo que yo digo, y a mí me gusta siempre seguir con la lógica, ¿no? Si hasta ahora los cambios con el gabinete fue por miradas, si querés, contrapuestas entre Cristina Fernández Kirchner y Alberto Fernández, en la cual se terminó imponiendo el criterio de la vicepresidenta... No, no se impone, ni se discute. Bueno. ¿Por qué va a ser distinto ahora? Ahora, vamos en camino muy ríspido, esto de que aparezca Cristina decidiendo todo. Sí, bueno, Mauro. No, no, pero ya es muy evidente todo así, ¿no? Sí, bueno, Mauro, solo me ha... A mí me lo... Oye, un diario compara, empieza con Campo, Aré, Perón. O sea, yo lo dije el otro día, me dijeron boludo, boludo, ya apareció en algún diario. Me lo graficaron de esta forma. En diciembre del 2019, el 10 de diciembre, el frente de todos tenía tres patas, ¿no? Ahora quedan solamente dos. Yo te digo esto, yo lo veo de esta manera. Todo el mundo puede suponer lo que puede suponer y supone lo que se supone. Ahora, es muy pronto un año para que Alberto tenga tres años más como presidente haciendo papelón. Mucho. ¿No? Sí. Y también hay algo que ayer... Me da un poco de miedo, me da un poco de miedo. Y te quiero llevar otro tema porque también, Mauro, hay algo en lo cual se va a hablar mucho en los próximos días. A ver, adelantalo. Y que hay mucha, por ahora, secretismo. Que tiene que ver con el contrato que firmó el gobierno de la ciudad, Mauro, con el Luna Park. ¿Por qué? ¿Qué pasó con este papelón que hicieron ayer? Exactamente. Porque por fuera del papelón que hubo con los adultos mayores, por fuera de que Horacio Reyes Larreta está pasando, entre lo que pasó con Bucios, lo que pasó ahora, uno de los momentos políticos más difíciles desde que inició su gestión, sobre todo su segundo mandato, no quedan muy claras las condiciones en las cuales se rubricó este acuerdo con el Luna Park para que sea un vacunatorio hasta mayo. ¿Por qué? Porque el arzobispado dice que es gratis, que la ciudad solo se haría cargo del, como se llama, de los gastos de infraestructura, pero todavía no dan acceso al contrato, Mauro. ¿Y qué sospecháis? No entiendo. Que hubo pago, que no es gratis. ¿Que se pagó a quién? ¿A Luna Park? A Luna Park, al arzobispado para usar el Luna Park. Sí, está mal eso. ¿Pero por qué la vas a pagar a Luna Park si tenés hospitales públicos, vacunatorios? Sí, porque en Israel también, y si lo hacían, agarraron cualquiera al almacén, entraron a vacunar, me parece un tema de velocidad, me parece, no lo conozco. Mirá, te voy a contar algo, Mauro, que acá tengo las cifras que las estaba por publicar, de cómo se reasignaron los turnos. ¿Y por qué te digo? Porque si en un par de horas la ciudad consigue... Sí, sí, ya entiendo. La cancha de boca, el club italiano, Ferro, el centro islámico, IOS, Coema. Pero ahí estamos en una pandemia, viejo. Es una pandemia. Está bien, pero digo... A pesar de la velocidad, claro, sí, sí, muy fácil. Si tenés esa velocidad para crear vacunatorios en clubes sociales y demás, ¿por qué tenés que abrir una pan? No sé, pero ¿es un supuesto o hay algo que delata algo? No, no, te estoy diciendo que va a ser un tema en el cual... Está bien, bueno, pero tiene que haber algún documento. Yo voy a hablar muchísimo estos próximos días. Porque si no sospecho de cualquier cosa. No puede ser, por ejemplo, teniendo en cuenta a lo que le gusta al gobierno de la ciudad, lo que sería como el show-off, digamos, mostrarse, usar Luna Park, porque es un lugar que, digamos, es imponente, es un lugar gigante, digo, es como que mostrás un gran centro de vacunación. Digo, dejando el agua allí, irregularidad que pueda existir, que desconozco, ¿eh? Pero digo, pensando en lo estético, en lo marquetinero, en todo lo que al gobierno de la ciudad le gusta, es un lugar importante, digamos, en Luna Park, para decir, mirá, en el Luna Park estamos vacunando a X cantidad de gente. Podrían hacer una cancha de río, lo digo. ¿También? ¿También? No, sí, seguro, seguro. Seguro. Yo no le veo nada raro, salvo que haya un papel que demuestre algo, como en Canal 7, se van a cuatro palos del banco. Cuatro millones de pesos, sí, en un bolso. ¿Sabés quién es? No, ¿no? No, Mauro, y yo ayer me preguntaban y yo solamente dije esto. Me digo, tan papelón para el gobierno no resultó ser, ¿por qué? Porque ordenaron una auditoría interna, según lo que publicó Clarice. No fueron a la justicia decir, este muñeco se quiso llevar cuatro millones de pesos. Un auditorio interna, es un chiste, Mauro. Pero ¿cómo se quiso llevar cuatro palos? No es tan fácil, va al banco, pero es un pelotudo. Se quedó cuatro palos en efectivo el viernes. El fin de semana se quedó con los cuatro palos en efectivo en su casa. Pero escuchame, cualquiera va al banco y le dan cuatro palos de los fondos públicos del Canal 7, sin preguntar para qué. Hay algo raro, no entiendo. Digamos, ¿qué hicieron? Facilitaron un robo a alguien que es funcionario de la TC. Dura dos días, esto se sabe. Sí, es más, hoy va a saltar el nombre. Despreocupate. Sí, pero lo que quiero decir es que tan idiota es el tipo. Un robo público, digamos. Entiendo muy bien. Sí, bueno, no. Hay para todos. No, pero ya tan idiota la gente no es. A mí me parece que tiene que haber otra. No sé qué es eso, no tengo la menor idea. O sea, yo me voy a hacer un cheque por el directorio. Todos saben. Y me voy, yo tengo facilidad. Voy al banco y me da cuatro palos. Tómenos cuatro palos. Me parece demasiado sospechoso. Muy evidente, ¿no? No, lo que es así. Este directivo de la televisión pública, ¿no? Que retiró cuatro millones de pesos, tenía acceso a las cuentas corrientes. Estaba como apoderado de cuentas, ¿viste? Pero por eso, digo. Y que se mandó en cara solo, públicamente. Sí, sí. Bueno, la gente tan idiota creo que lo es. Mira, Mauro. El poder es la situación de impunidad. No me salate, Gonzalito, que conozco la vida. La verdad, Mauro. Pero ¿cómo va a ir un pelotudo a retirar cuatro palos de miembro del directorio de Canal 7? No, te quedan pelotudo al otro día, están todos los diarios y va preso. Es un pelotudo importante. Y maneja las cuentas ATC. Y maneja las cuentas ATC. Me falta algo. No, da a entender. O sea, la realidad es que por la práctica de lo que hizo, pareciera como que no es la primera vez. Porque, digamos, sí, a eso. Ese sería lo preocupante. ¿Es que afanas con el banco cuatro palos todos los años? Me parece demasiado bien. Para hacerlo, justamente, es tan evidente que significa... Ahora vas al banco. Le pedí si el hombre... No, es imposible. Le pedí el turno. De Canal 7. ¿Quién fue? ¿Por qué le dieron cuánto... Ah, bueno, eso sí. ...permí. Salta todo. El punto de fondo, Mauro, Lucas, es teniendo en cuenta esto. Si vos vas a pagar algún efectivo, ¿no? Que normalmente lo pagás con transferencia. Obvio, no se paga nada el efectivo. Ok, perfecto. ¿Por qué pagarías algún efectivo? Pero, ¿por qué le darían tan estúpidamente cuatro millones en un bolso, en un banco? Que son muy ordenados. Que es lo que no me cierra. Don Retorno, Mauro. Te digo, no te lo pago con transferencia, te lo pago en efectivo, me quedo con un porcentaje. Pero tiene dos días. A los dos días, cualquier estúpido Sherlock Holmes de cuarta categoría lo descubre, eso. En un lugar como Canal 7, el directorio. Sí, aparte, igualmente, también lo podés hacer de otra manera más, digamos, si querés hacer un retorno, podés transferir la plata total y que a vos te den una plata igual en efectivo a la persona a la cual le transferiste. No, ahí queda la rendición de gasto, no es tan fácil. Pensemos que estamos hablando de productoras. No, está bien, bueno, tampoco es tan difícil. ¿Cómo saben chorear ustedes? ¿Saben chorear ustedes? Hay más controles, hay más controles. Hay más controles cuando la plata está en blanco. Qué lástima que nadie quiere hablar, ¿no? Pero, este, ¿lo descubrió Lufrano eso? En realidad, Mauro, Lufrano se enteró, van a decir que no, pero se enteró por los medios, cuando un periodista de Clarín empezó a indagar. Y la respuesta fue... Alfie, acá hablá con nosotros Alejandro Alfie. Sí. Mirá, ¿y qué le dijo? Esto mismo, ¿no? Que hay alguien que claramente es de la parte administrativa, por eso tiene acceso a este tipo de cosas como poder pedir plata en el banco y que se le autoricen, porque un director creativo, si va al canal banco, no creo que le den, y que el nombre tampoco lo tienen porque no se lo quieren confirmar, pero... Y que, bueno, se enteró Lufrano y manda a hacer esta auditoría interna. No, no, no me cierra. Claramente es un factor raro, por eso digo que para mí, si uno va al banco y sabe que le van a dar esa plata, puede ser tranquila en la práctica habitual, puede que no, puede que sea la primera vez, puede que se haya mandado, y como dice Gonza con mucha impunidad, lo hizo, se la jugó, y bueno, claramente lo descubrieron en dos minutos, no lo sé, o sea, hay muchas opciones en ese sentido. Que sea para otro, la plata también puede ser. Digo, claramente todavía no está por una respuesta clara. Lo único que sabe es que el tipo se llevó efectivamente cuatro millones, los tuvo en su casa todo el fin de semana porque la pudo devolver, o sea, que no la usó, y la tuvo que devolver. Eso es todo lo que pasa. Es muy raro. Bueno, lo pondremos también para... Si sabés, avísame. Sí, y después Moro le quiero adelantar una cosita más. Dale. Que para mí va a ser, como venís mucho hablando de el impacto de, nada, medidas diarias en la gente, se viene, y escuché el nombre, hasta mayo vamos a tener aumentos escalonados en los combustibles. Este, bueno. De los que venimos teniendo así de 1,6. ¿De cuándo ahora? Ah, y justamente cuando me contan esto hoy temprano de la Secretaría de Energía, empecé a ver, desde agosto ahora, hasta desde agosto del año pasado ahora, no hubo un mes en el cual no aumentara la nasta. Claro, sí, sí. Todos los meses salta entre 1, 2, 3%. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Ocho meses en los que la nasta aumenta de forma consecutiva. Sí, todavía está lejos del valor internacional también, ¿no? Digo, va a terminar seguramente va a aumentar más. O sea, ¿cuándo? ¿Este mes? Este mes, Mauro, va a aumentar entre un 2 y un 4% el fin de semana y se van a empezar a sumar más aumentos en abril y en mayo. Sí. O sea, si te dicen bajar no hasta mayo, Mauro, prepárate que todo el año va a estar aumentando. No, es que hasta que no llegue un dólar el litro no va a parar, me parece. ¿Cuánto está? ¿Y ahora cuánto está el litro? Está a menos de 100 pesos y el dólar, Mauro, está a 150 pesos. Claro, hasta que no esté un dólar el litro no va a parar eso. Se cuanta a 50 pesos por litro, más o menos. Sí, claro, por eso te digo, el precio internacional... Muy linda vida, ¿eh? Sí, porque el precio internacional está a 146, creo. Muy linda vida nos propone la presenta Cristina. ¿De qué te reís? Sos divertido, Mauro. La palabra justa. Ah, porque sí, la verdad que está manejando mal Cristina en la economía. Sí, sí, sí. Bueno, entonces jugamos a... ¿Qué prepara el bolsillo, Mauro? ¿GP? 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 ¿Ya te jugás a eso? Poné una ficha. Bueno, si es GP, te compro dos cafés fríos de ahí a la vuelta hoy en el acto, venía a tomar dos, no uno. Vamos, yo te doy un café todavía, Mauro. No, bueno, te doy ese café que me debés y dos más. Dale. Hoy nos te doy un café frío en la puerta del canal. Pero si no es GP, no hablemos por un mes, quedamos desacreditados. Listo, perfecto. Vos, sobre todo vos. Sí, sí, sí. En el mes de tu cumpleaños, no, no se puede ser. En el mes de mi cumpleaños, en el mes de mi cumpleaños. Chao, bolsarito, cuídate. Abrazo, gran. Chao, chicos, fuerte. Chao, chao, chao. 8.57.